Bienvenido a una lección sobre cómo escribir una matriz como producto de matrices elementales. Si es una matriz elemental aplicando una operación de fila elemental a una matriz de identidad, y A es una matriz n por n, la idea es si comenzamos con la matriz A y luego determinamos qué matrices elementales tenemos que multiplicar por aquí a la izquierda, para obtener la matriz de identidad a la derecha. Si resolvemos esta ecuación para A, podríamos determinar qué matrices elementales tendrían un producto de matriz A recuerde las inversas de las matrices elementales también son matrices elementales. Entonces, si quisiéramos resolver esta ecuación para A, el primer paso sería multiplicar ambos lados de la ecuación por el inverso de la matriz X lo que vemos aquí, en el lado derecho de la ecuación. Y luego seguimos multiplicando por las inversas de las matrices elementales de la izquierda hasta que finalmente multiplicamos por el inverso de E2 que vemos aquí en esta línea. Y el último paso sería multiplicar por el inverso de E1 que vemos aquí en esta línea. Lo último que debemos reconocer es que multiplicar por la matriz de identidad aquí es realmente como multiplicar por uno para que podamos soltar esta matriz de identidad. Entonces, es este producto el que usamos para determinar qué matrices elementales tendrían un producto de A o una matriz dada. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos encontrar una secuencia de matrices elementales cuyo producto sea la matriz A entonces, para configurar esto, comenzaremos con esta matriz de identidad 2 por 2. Si multiplicamos esto por la matriz A, sabemos que obtendríamos la matriz dada. Y ahora vamos a realizar operaciones sin procesar en esta matriz aquí para obtener la identidad 2 por 2 matriz a la derecha. Realizaremos esas mismas operaciones sin procesar en esta matriz de identidad aquí a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos comenzar teniendo un 1 en esta posición aquí, podemos reemplazar la fila 1 con menos 1 2 veces la fila 1. Avancemos y hagamos eso. Entonces tenemos menos 1 2 veces la fila 1. Realizaremos esta operación en la matriz de la derecha. Luego realizaremos la misma operación de fila en la matriz de identidad aquí a la izquierda. Lo que nos dará nuestra primera matriz primaria. Entonces esto será positivo 1 y luego la segunda fila menos 2 se mantiene igual. Y luego en el lado izquierdo todavía tenemos la matriz A, y para formar nuestra primera matriz elemental. Vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1 2. Entonces tendríamos menos 1 2, 0, y la segunda fila permanece igual. Seguiremos adelante y llamaremos a esta matriz E sub 1. Ahora, en el lado derecho, si queremos que este elemento sea 0, podemos reemplazar la fila 2 con menos 5 veces la fila 1 más la fila 2. La primera fila permanece igual. Segunda fila menos 5 veces 1 más 5 que es 0. 5 veces menos 2 que es positivo 10. Más menos 14 eso es menos 4. Y en el lado izquierdo ya tenemos E sub 1 veces matriz A. Pero ahora tendremos otra matriz elemental aquí que obtuvimos al realizar la misma operación sin procesar aquí en la matriz de identidad original. Así que vamos a reemplazar la fila 2 aquí con menos 5 veces la fila 1 más la fila 2. Entonces, la primera fila permanece igual. La segunda fila será menos 5 veces 1 más 0 que es menos 5. Y luego tenemos menos 5 veces 0 más 1 sigue siendo 1. Esta es nuestra E sub 2 o matriz elemental sub 2. Continuaremos esto en la próxima diapositiva, pero hasta ahora lo que hemos encontrado es que E sub 2 veces E sub 1 veces matriz A. Nos daría la matriz a la derecha que es 1, menos 2 y 0, menos 4. Queremos seguir reformando las operaciones de fila hasta que esta matriz aquí sea la matriz de identidad. Ahora obtengamos un 1 en esta posición aquí. Así que vamos a reemplazar la fila 2 con menos 1 4 veces la fila 2. La primera fila permanece igual, la segunda fila será 0,1. En el lado izquierdo ya tenemos E sub 2 veces E sub 1 veces A. Vamos a multiplicar esto por otra matriz elemental. Que se formará reemplazando la fila 2 de la matriz de identidad con menos 1 force veces la fila 2. Entonces tendremos 1, 0, 0, menos 1 4. Este será el paso 3. De la matriz elemental. Parece que tenemos una operación de fila más para realizar. Tenemos que tirar un 0 en esta posición, aquí podemos reemplazar la fila 1 con 2 veces la fila 2 más la fila 1. Entonces tenemos 2 veces 0 más 1 que es 1. Aquí tenemos 2 veces 1 es 2 más menos 2 que es 0. En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Ya tenemos este producto. Necesitamos multiplicar por una matriz elemental más que se forma reemplazando la fila 1 por 2 veces la fila 2 más la fila 1. Eso sería 2 veces 0 más 1 que es 1, 2 veces 1 es 2 más 0 es 2. La segunda fila permanece igual. Entonces esto es E sub 4. Entonces, lo que hemos encontrado es E sub 4 veces E sub 3 veces E sub 2. Vezes E sub 1 veces la matriz A es igual a la matriz de identidad 2 por 2. Lo que significa que si queremos las matrices elementales que tienen un producto igual a la matriz A, la matriz A será igual al inverso D sub 1 veces el inverso D sub 2 veces el inverso D sub 3 veces el inverso D sub 4. Podemos omitir la matriz de identidad porque recuerda que es como multiplicar por 1. Entonces, este es el producto que se nos pide encontrar. Para encontrar estas matrices inversas primero tenemos que regresar, y encontrar E sub 1 a E sub 4. Entonces aquí está E sub 1, aquí está E sub 2, Aquí está E sub 3, y aquí está E sub 4. Así que aquí están las matrices elementales que acabamos de identificar. Pero el producto que necesitamos implicará las inversas de estas matrices que ya he encontrado aquí. Y dado que las matrices dadas eran matrices de 2 por 2, recuerde que podemos usar este acceso directo aquí para determinar las inversas de las matrices de 2 por 2. Entonces, de nuevo, la matriz A es igual a E sub 1 inversa, veces E sub 2 inversa tiempos E sub 3 inversa tiempos E sub 4 inversa. Entonces, para escribir esto, E sub 1 inversa es menos 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E sub 2 inversa es 1, 0, 5, 1, 0, 5, 1. E sub 3 inversa es 1, 0, 0, menos 4. 0, 0, negative 4 y el sub 4 inversa es 1, menos 2, 0, 1 2, 0, 1 Bien, eso es todo lo que tenemos tiempo para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.